Vente, vente, Halsky, vente, vente, Halsky, va, que estamos todos listos para grabar. Vente, sal. ¡A mi cosa, no! ¡Lo vi Lucky Blocks! Juegaremos con los Lucky Blocks más roles de todo Minecraft. Vamos a sobrevivir. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, soy asesino, soy asesino! Voy a abrirlo, sale, a ver qué me toca. ¡Hostia, esto es bueno, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hola! 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 ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Qué? 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 ¿Qué haces para Illuminati, hermano? Ya estáis, habíamos perdido, o sea, what the fuck. Y allí, chicos, espero que os ha gustado mucho el vídeo, si hay likes, es que no te hagas. ¡Quiero cerrar con la prisa! Qué graciosos, que me han encerrado. ¡No! ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Salgo, salgo! ¡Hostia, pues sí, sí, que ha salido, sí! Voy a hacer spam point, voy a hacer spam point. Spam point. ¿Qué coj*** me acaba de pasar ahí? Me ha salido una oveja, la he matado y he explotado, instantáneamente. Pico, pico, pico. ¿Qué, qué, qué? Tampoco estoy de cuero. ¿Y eso qué era? Me c***o. ¡Hostia! ¡El diablo! Bro, esto es Lucky Blocks y que es verdad que son trolls, ¿eh? A ver, yo creía que era troll de por sí, pero bueno, buena lógica. ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No, una dungeon! ¿Eh? ¿Los hacemos la dungeon? Pues no, tú no. Tú no. Pero bueno, qué pedazo de daño, ¿no? No, no, no. Yo me la voy a pasar, venid, venid, vamos a hacerle la dungeon, vamos a hacerle la dungeon. ¡Hostia! ¿Pero qué es mía, qué es mía? Qué pedazo de daño. Es tuya. ¡Au! Mía, 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 mía. ¡Yo! ¿Pero qué me ha matado este chaval? Es que este chaval es tonto. ¡Ah! Que me ha matado el portal crew, ¿sabes? ¡Sorry! ¿Pero qué me ha matado este chaval, tío? Pues sí. Madre mía, chicos, he ganado. Ah, que se ha ido arriba por las cosas, ¿no? Sí. Claro, eso no vale. ¡Hombre, que no! Madre mía. Madre mía, me ha ido por las cosas y ya está. O sea, os dan por culo. A ver, tengo aquí el lucky block que no lo había abierto. ¿Qué tenía? Pues, eh... No te lo digo. Mejor al final, ¿vale? Toma, toma. Te doy este casco. Vale, gracias. Sí, no soy yo. Ah, pero qué... Pero, gilipollas. Que explotaba, la verdad. Suponía que explotaba. Hostia, un pico. Y yo, este chaval es... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡No, esto no era! ¡No era un arco de mierda! ¡Era una barra de fuego! Ahí está. Sorry, me equivoqué, velo. Quédate quieto. Que no se puede mover. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no se puede mover! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye... Pero, vente a la caja de carrera. ¡No! ¡Hostia, no! ¡Que te he matado! Espérate, Juan André, Juan André, Juan André. Oye, que no puedo moverme. Oye, pero... Pero escúchame, déjame respawnear, ¿no? Ah, bueno. Gracias, Vigo. Ahora no respawneo. ¿Y ahora qué hago? ¿Te veo una hostia? A ver, a ver. ¡Vigo! ¡Vigo, ayúdame! ¿Pero por qué os matas de un golpe? Yo tenía... ¿Pero por qué? ¡Mira! ¡Mira! Bueno, te quedaría ahí nomás, chaco. ¡Hala, verga! ¿Hay otro? ¡No! 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 ¡No, ira, ira! ¡No! ¡Cállate, cállate! ¡Ira, ira, ira! ¡No, pero eso lo digas a hardskill! ¡Eso lo digas a hardskill! ¡Se creyente, no lo digas! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Como le vas a... Como le vas a pulsar ese mierda, botón. ¡Ya no puedo moverme! ¡Dale otra vez! 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 ¡No le deis al botón! ¡Jajaja! ¡Pero a ver por qué me tiras! ¡Pero si yo no le doy al botón! ¡No, tío! ¡Ahora no puedo seguirme! ¿Cómo está? ¡Pero pa! ¡Me voy a cagar en vuestra! ¡Mode creative, tío! ¡No, no, no! ¡Y está guay el botón! ¡Joder! ¡No, la mierda! ¡No, no, no, no! ¡Empújales, empújales, empújales! ¡Empújales, empújales! ¡Empújales! 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 ¿Nuke? ¿Por qué ponéis nuke? ¡La madre que te parió, Juan Andrés! Juan Andrés, te has cargado todo el mapa. ¡Oh! Mystery potion. Random potion. Por fin, son muertos. Un yunque. Escúchame, pero ¿qué? ¿Y otro que ha flotado? ¿What the fuck? ¿Aquellas ovejas se me han pegado? Y yo, para, para, ¿pero por qué me p***o? ¡Oye! Eso no lo digas. Pero de chill, de chill. Bueno, ahí me censura, me censura luego. ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 ¡No! Como me robes una pizza, como me robes una pizza... ¡Oh! ¡Toma! ¡Me quedo con la espada! ¡Me quedo con la espada! Joder, Vigo, coño. ¡Uy, Foxconn! ¿A dónde vas? Coño, déjame, déjame hacer fun, pues. Hola, amigos. De chill, eh. ¡Le ha tocado mierda al Foxconn! ¡Le ha tocado mierda al Foxconn! ¡De veras! ¡Le ha tocado mierda! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Juan André! ¡Juan André! ¡Juan André! Y me pega a Meiji. Te pega a ti, pero que te ha puesto al medio. Joder, otra tensión de estas, tío. ¡Qué te sé! ¡No! ¡Joder, va a matar a Emperador. ¡No! ¡A tocado por todo el mundo! Pero tú eres imbécil, que no tengo checkpoint, tío. Chaval, joder, qué chaval. A ver, gente, toma, toma, Juan Alberto. ¡Juan Alberto ahora, ¿sabes? Ha rayado, a ver. No, eso le hago. ¡Oh, madre que lo parió! ¡Mira! ¡Qué gilipollas culiao! ¡Qué gilipollas culiao! ¡Vamos, te pego a Juan! ¡Micho te pego a Juan y Juan se te pego a mí! ¡Y hemos muerto en el vacío, tío! ¡Qué inaventable! ¡Me he pringado! ¿Más pizza hasta todas las gadas, no? A ver, sí. No, no, no. No tengo tanta suerte. ¡Hostia! ¡Cuidado al revés! ¡Hostia, hostia! Ya está, ya está. Toma, toma, Halsky, Halsky. Toma, tengo esta pa' ti. Bueno, ¿qué? ¿Peleamos ya? ¡Pero este... Ah, toma, Halsky, Halsky. Toma, tengo esta pa' ti. ¡Ah! ¡Me he rato la armadura! ¿Es invisible? ¿Sí? Diego, Diego, que es una cosita, una cosita, una cosita. ¡Para, para! ¡Quítate! ¡Quítate que van a salir pizzas! ¡Quítate! No, bueno, esto te lo puedes quedar. Bueno, Vigo, Monti, 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 déjame probarlo. Voy a mirar la espada, ¿no? Pero... No sé. A ver, Foxxu. Pero, tío, ¿es tonto o qué? ¡Joder, Halsky! Pero si está... Si está... Y Juan, seguro, a hacerte feo a ti, que estoy en el vacío, tío. Creo que te la tapas de mierda, vaya mierda. Pa' robarla. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Spamble! ¿Me he robado? ¿Quién me ha robado una bota? Te he robado una bota. Te he robado el corazón. ¡Ay, mi botita, mi botita! ¡No! ¡Ay, yo! Toma, 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 toma. Que la coge sin querer. ¡Ay, yo aparezco súper lejos! Y hago esto... A ver, Juanfran. ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Juanfran. ¡Has muerto, Juanfran! Pero, ¿qué pesa con llamarle Juanfran? Ahora tengo esto de aquí. No faltaría hacerme, pues lo que viene a ser, esto de aquí. Si no puedo morir con así, morir así. ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía, chavales! Un amigo, ¿vale? La prohibimos, Juan. A ver, pero es que tú tienes la pecera. Oye, gente, gente. Pues tengo que ir a un amigo mío, ¿vale? Venga, adiós. ¡Ana! Que me sobran corazones. ¿Cómo es? ¡Lol! ¡Lol! Vale, bajad ya. Bajad ya. What the fuck. Vale, pego en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lol ya! ¡Taja de maura! ¡Madre mía, Halsky! ¡Has muerto! ¿Qué hace el Foxconn aquí tapado? ¿Qué hace el Foxconn? ¡Vaya! ¡Para Foxconn! ¡Tú has muerto, tú has muerto! ¡Halsky, tú has muerto! ¿Quién falta? ¿Quién falta? El revés al futuro. ¿Pero quién falta? Yo, yo. Falto yo. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿No te puedo pegar? Toma lo que hay amante. Lo que hay amante. Lo que hay amante. Lo que hay amante. Pero, escúchame. ¿Dónde está ido? ¿Tú conoces a Fla? Qué sinvergüenza. Mira la armadura, tío. Mírala. Mira la armadura. Así que... No se muere. Pero no, ese botón no vale, hombre. Ese botón no vale. Pégame, pégame, Juan. Venga, va. Pégame, pégame. Pero, ¿cómo tiene el armadura de Illuminati? ¿Lo ves? No, claro. ¡Vaya, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Soy el mayor troll de Minecraft! A mí nadie me puede trolear ni unos malditos Lucky Blocks. Porque yo soy el más Illuminati. ¡Pábalo! Venga, intentad matarme ahora. Intento. Nada. 50 likes para más vídeos de Lucky Blocks. ¡Hostia, la cámara!